No es bonito robar, pero hay gente que roba cuando hace su práctica o un reemplazo en un trabajo. Se lleva un post-it, una cajita de corchetes, parece piola pero no está bien. Ni siquiera robarse unos clips puede terminar de la peor manera. Seré directo. Seré atrevido. Seré drástico. ¿Me dejas seguir a mí? Será como digas. Seré franco. El podcast que te enseña los mandamientos para ser mejores personas. Yo soy Franco Ferreira. Ustedes, usted. Y yo, seré franco con usted. Te quiero contar la historia de un practicante. Un joven que estaba haciendo su práctica profesional en la NASA. Buen lugar. Pero es un practicante que robó piedras lunares que estaban guardadas ahí. Así que nada, pues el mandamiento. Con sugerencia, está clarísimo. No robar cuando estés haciendo tu práctica. Este sujeto robó 101 gramos de rocas lunares. Y un portal de internet estadounidense dijo que lo hizo para tener sexo en la luna. Uno podría pensar que las quería vender para pagarse un pasaje a la luna y hacer eso allá. Porque las rocas lunares cuestan mucha plata. Alrededor de 21 millones de dólares. Pero seguramente le iban a costar más dinero los permisos. Si es que se pueden conseguir permisos para una locura de esa magnitud. Y quizás por eso lo quiso hacer más fácil. Y eso se lograba robando las piedras lunares que estaban en la NASA y repartiéndolas sobre una cama aquí en la tierra donde él iba a intimar con su novia. Que también era una señorita que estaba haciendo su práctica en la NASA. Una idea esta que tenían con las piedras lunares que no deja de ser al menos especial. Porque siento que si a uno le muestran piedras y le dicen que son traídas de la luna. Como que se te llena la cabeza de miles de preguntas pero no necesariamente piensas en tener sexo rodeado de esas piedras. Porque qué difícil si uno pensara con tanta facilidad en sexo cada vez que le mostraran algo con cierto valor científico. Como que alguien llegara y te dijera Mira, estos son trozos de material pedrisco de las pirámides de Egipto. Y tú, ah, buena. O te dijeran Mira, imprimí 10 tablas periódicas. Y tú, oh, bacán. Bueno, raro sería. Pero a ellos ver las piedras lunares les motivó un picor en el bajo vientre. Que es un concepto interesante si no fuese por el robo de las piedras lunares. Que lo cometió este practicante que se llama Dad Robert. Con su novia y un amigo. Todos practicantes de la NASA. O pasantes. Parece que sean una pasantía. Pero en el fondo son pasantías para universitarios. Porque la NASA es bien atractiva para los jóvenes. Una vez, yo mostré acá en el podcast, pero lo voy a sacar a colación otra vez porque me gustó el entusiasmo de la juventud. Yo mostré que la NASA estaba ofreciendo un puesto de trabajo para ser oficial protector del planeta. Justamente alguien que fiscalizara las cosas que entran cuando vienen de vuelta las misiones espaciales. Cosas como las rocas lunares que se robó Dad Robert para los jugueteos con su novia. Y este oficial protector del planeta era un puesto de trabajo bastante calificado. Es bien para expertos en temas espaciales. Con conocimientos, títulos, experiencia. Pero mira como nuestra juventud con su empuje se la quería jugar también por estar ahí. Sí, obvio que me gustan igual las cosas relacionadas con el universo. ¿A qué te dedicas? Yo soy DJ y productor musical. El tech house que igual toco es como más espacial. Y es todo lo que se necesita. Ese tipo de conocimientos y tiempo, por supuesto, para dedicarle al asunto. Ya voy a buscarlo por internet. ¿Cómo se llama el tema? Es oficial protector del planeta. Ya. Ya voy a buscarlo entonces en Google ahí, aprovechando que estoy en mi hora de colación. Y con un entusiasmo similar, me imagino, estos tres jóvenes que se robaron las rocas lunares estaban haciendo su pasantía en la NASA. Que es bien similar a hacer una práctica, ya te comentaba, que es lo que yo hice alguna vez, pero como periodista. Guardando las proporciones, claro, yo entiendo que la labor de un periodista en una radio donde yo estaba, no siempre es tan similar a la de un científico en la NASA. Pero todos hemos sido practicantes, a eso quiero apuntar. La diferencia es que yo nunca robé. De practicante nunca robé. Quizás sí puedo admitir que más de alguno de mis entrevistados al ver cómo quedaban mis notas, haya dicho, ¿cuánto tiempo precioso me robó este pelmazo? Pero aparte de tiempo, nunca robé nada. Lo más reñido con la moral que hice alguna vez fue sacar más galletas de las que correspondía. Pero eso no es robo. Me acuerdo que había, por ejemplo, un diputado que hacía unas conferencias de prensa los sábados en la mañana. Entonces yo llegaba, ponía mi grabadora y mientras él hablaba yo iba sacando galletitas que estaban puestas en unos platos para la prensa. Una vez yo, sin desayuno, dije, tan ricas las galletas. Y me quedé. Ahí descubrí que ese diputado y muchos otros pueden repetir 25 veces sus palabras si es que llegan 25 periodistas en distinto momento a su conferencia de prensa. Lo supe porque me quedé mucho rato. Claro, yo tuve que tragarme 25 veces el mismo discurso, pero esas galletas lo valían. Y mi hambre sin desayuno lo valía. Pero no las robé. Estos practicantes o pasantes de la NASA sí robaron esas piedras lunares para tener sexo rodeados de ellas, lo que habla muy mal de ellos como profesionales. El practicante es un profesional durante el tiempo que dura su práctica. En una pasantía lo mismo. El pasante suele tener de hecho algún título y un verdadero profesional no puede andar robando, ni aunque las condiciones sean muy desfavorables. Me lo demostró una vez, con buen ánimo, de buen talante, Francisco, un kinesiólogo. Necesitaba el dinero, pero ¿qué hizo? No salió a robar, sino a tocar su flauta traversa. Escúchalo tocando en un vagón del Metro de Santiago. Dames y caballeros, tengan todos ustedes una muy buenas tardes. Lo que acabo de interpretar ha sido un mix de música clásica pasando por autores de The Chase Coffey y Aston Monsard. Tocaba bien. Me llamó la atención eso y su puesta en escena llevaba corbata. ¿Tú vistes así en general? Sí, sí, no es por la entrevista. Yo por lo general me preocupo de la puesta en escena. En una búsqueda de apoyo económico que perfectamente podrían haber seguido los practicantes de la NASA en vez de sus tropelías robando material lunar. A Francisco, de hecho, incluso cuando la gente no le da dinero, todo le sirve. A veces tú estás ahí en un carro y a mí me han dado cero. Como en un carro una persona me ha dado un billete de 20. O sea, muchos querían comida. Una vez me dieron bebida, una vez me dieron unos condones. Yo no lo creí, pero me dijo. Aunque usted no lo crea. Y ahí lo creí. Hasta eso le dieron. Lo que nos comprueba de primera fuente que no es imperioso robar para tener lo necesario para una noche de pasión con tu pareja. Ya ves que a él, tocando su flauta traversa, le dieron 20 lucas, comida y condones. Pero los practicantes de la NASA insistieron en su perversa idea de robar esas piedras lunares. Que, seguramente, era más que nada por la emoción de pasarse como el rollo de estar en la luna. No es más que eso, porque eran 101 gramos de piedras lunares. Es bien poco. Piensa que 100 gramos en peso son, por ejemplo, 22 hojas tamaño carta o impresora. Si cada una pesa 4,5 gramos, unas 22 o 22 y media hojas tamaño carta te hacen como 100 gramos. Así es que no es mucho peso. No deben haber sido muchas piedras como para pasarse el rollo de estar en la luna. Pero ellos querían imaginar esta situación, vivir como esa fantasía. Y bueno, ¿qué hicieron estos practicantes de la NASA? Efectivamente, se robaron las piedras de la luna y las usaron en sus carnales fechorías. El tema es que en la NASA hubo revuelo total por la desaparición de las piedras. Pero no había pistas de los ladrones. Hasta que estos ladrones quisieron obtener dinero por esas piedras. Y ahí estuvo el error con el que cae todo el mundo. El famoso dinero. No, si es un problema. Que en este caso fue descubierto en el año 2002. Esto pasó en esa época. Y lo descubrieron porque estos practicantes de la NASA quisieron vender cada gramo de estas piedras en 5.000 dólares. Se las ofrecieron a un mineralogista belga. Entonces le dijo a los vendedores, al amigo Dad Roberts y sus secuaces, que él iba a enviar a un representante suyo para que se juntaran en un restaurante en Estados Unidos. Pero un mineralogista es siempre un mineralogista. Y actúan ellos con la verdad ante todo. Que es una cosa muy de mineralogista. Así que este señor belga se comunicó con el FBI y las autoridades apresaron en el lugar a los malhechores que habían robado esas piedras lunares desde la NASA. Linda historia. Sencilla el grano para aprender el mandamiento. O sugerencia. Que dice, no robar cuando estés haciendo tu práctica. O sea, ¿qué pasó con el practicante? ¿Con Dad Roberts? Fue sentenciado a 8 años de cárcel por este delito y por otro. Y es que él había robado tiempo antes huesos de dinosaurio desde un museo en Utah. Yo esa parte se la celebro igual porque está muy mal robar. Pero dime si no hubiese sido harto más funado que al tipo lo condenaran por robarse piedras lunares desde la NASA. Y además celulares desde el Paseo Mada. Eso nos daría un muy pobre perfil de Dad Roberts. Pero lo que robó fueron piedras de la luna y huesos de dinosaurio. Eso nos habla de un estudioso. Tal como tú lo eres. Aprovecha este baño de cultura. Toma esta historia y sorprende con ella a tus amigas y amigos. Vas a ver cómo te va a ir en tus carretes. Y no me lo agradezcas. Estoy aquí para ayudar. Recuerda que puedes seguir este podcast, poner me gusta, comentarlo y compartir. Así generamos comunidad y podemos juntarnos algún día en una plaza. ¿Qué mejor? Nos escuchamos pronto. Llévanme a volar. Hasta la luna quiero ir. Bésame y verás que con un beso bastará. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papapapa.